Mujeres que ríen y hacen reír. Llega una comedia que promete ser lo mejor del año. ¿Cuántos no gozamos de bailar la música de los 70, de los 80, de reunirnos en planes de amigos, pasarla delicioso, tomarnos unos tragos y echar chisme? De eso se trata esta increíble ola con un humor inteligente para pasarla sabrosa. Las novias de Travolta es una comedia, pero además es una comedia que tiene un mensaje muy bonito. Una reunión de amigas que no se ven hace 35 años para que nos ríamos, bailemos, cantemos y salgamos llenos de amor a la vida. ¡50 años! Dícale eso a su cerebro cuando le empiecen a salir canas allí. Más canas, más ganas. No puedo ser feliz y darme la libertad de salir con un tipo menor que yo. Y el montaje, como es comedia, uno la pasa muy rico haciendo este trabajo, es muy rico hacer comedia. Entonces los ensayos han sido muy chéveres. A mí la comedia siempre es más exigente que el drama. Me exige más trabajo en la comedia y ya una vez me suelto en la paso buena. No se le eriza la piel de ver a esta mujer como nos transmite tanta energía y tanta pasión y tanto amor porque arrancaste con toda y te mantienes así. Si es un volador, ¿no? La Gaby. Si estamos hablando de un personaje que tiene una energía tremenda, altísima, yo termino poco cansada. Pero es un personaje exigente y es un personaje divertido y es gracioso y es agradecido con la vida. Tiene muchas virtudes, mi Gaby. La familia se nos acerca la bella caunía. O sea, ¿qué somos, yogures? ¡Va! 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 Nos apoyamos muchísimo y la estamos pasando genial que es lo que importa. ¿Qué tan importante han sido las amistades para ti? Bueno, yo creo que los amigos son la familia que uno escoge en la vida y que a partir de cierta edad ya se quedan los que se tienen que quedar y son los que te acompañan, digamos, en el camino del resto de la vida. Es un poquito inmadura y eso hace que todo sea más chévere en la vida. Y más bien, si mantienes tu niña interior vigente. Yo soy como la adolescente interior vigente, realmente, la niña interior, no sé, la adolescente sí. Aquí ha sido muy lindo porque más de 30 años en los que has estado en absolutamente todo, cine, televisión, teatro, como ha sido esa evolución y estar aquí siguiendo, gozando, más vigente que nunca. Pues chévere, ha sido todo un aprendizaje, cada etapa ha sido un aprendizaje, yo creo que cada vez uno como actor se va puliendo más como en cualquier profesión. Entonces yo he visto, por ejemplo, la evolución de eso, ¿no? Como yo veo las cosas las primeras que hice, yo decía, ¡Uy, no, qué vaina tan mala mi actuación! Y bueno, ahí vamos, yo tampoco he sido nunca así como, ¡ay, qué buena actriz! No, pero sí reconozco que cada vez uno se va puliendo más. Amor propio. Pues sí, sí, fíjate que a mí me parece que una mujer a los 50 años sigue siendo una chica. Somos amigas desde que teníamos 5 años, después entrábamos al mismo colegio, partíamos, dijéramos, no sé, juguetes, después remedios para el acné, después sexo, hablábamos de sexo, de los novios, luego de patrimonios, hijos, en divorcios y hoy en día pues ya vamos en el tema de pensiones. O sea, yo voy a ser una viejita de las que cuando tú me ves por ahí en un concierto, por ahí me van a tomar fotos y videos y me van a poner en redes sociales diciendo, ¡ay, yo quiero ser así cuando sea viejita! Yo voy a ser esa viejita. ¿Qué tal ver toda esa transición y decir aquí sigo? ¡Guau! Es maravilloso, es maravilloso, no ha sido fácil. Hay momentos en los que uno de verdad quiere tirar la toalla y todavía pasa. O sea, después de tantos años todavía me pasa que a veces uno dice, ¡uy no, esto es muy berraco, yo hasta aquí llegué! Pero cuando uno ama algo uno no es capaz de abandonarlo, gracias a la gente. O sea, gracias a ustedes, a la gente que nos ve, que viene al teatro, que va a las salas de cine, que enciende el televisor para ver las series, las telenovelas. Sin ustedes nosotros no somos nada. Entonces aprovecho para darles mi agradecimiento. Has sido una carrera preciosa en el que has estado en teatro, cine, televisión, has estado en los cambios que ha tenido toda esta parte de las cámaras, que ahora ya no es como la TV, sino también las redes sociales, pero sigues vigente. Y soy una apasionada por este oficio, es verdad. Y como con los años he logrado dejar un poco de la angustia, la angustia que provoca el ego sobre el escenario, es que es inevitable. Uno se para frente a 500 personas, 479 creo que le caben a esta sala. Tú te paras al frente de 479 personas y el ego te tiene que acompañar, porque si no te desmoronas. Pero si no lo domesticas, te va a acabar. Entonces ya no tengo tanta preocupación por muchas cosas que tenía en la juventud. Creo que eso es una virtud de los 50, mira, lo estoy descubriendo. Me lo gozo más, sí. Pero sigo teniendo el mismo amor y la misma pasión por el oficio, así que soy una suertura. Los estoy invitando a que vengan a ver la comedia Las novias de Travolta. Estamos en el Teatro Casa Borrero. Vamos a estar jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche. Y el domingo nos vemos a las 5 y media. Ese horario es perfecto para que traigan a la abuela, a la tía, al sobrino, al primo, a todos los que quieran. Y las boletas en atrapalo.com.co. Y como Maritza Arisa se los garantiza, pues aquí siempre con la mejor información de la cultura y el entretenimiento y planes sabrosos para salir de la rutina a pasarla increíble. Y hasta ahora, por supuesto, que los va a poner a carcajear para quedarme en plan con su familia y cordialmente invitados para que ustedes se suscriban a este canal. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias por haber venido! ¡Bienvenidos al Teatro Siempre! ¡Qué unción!